La segunda Bienal de Arte Flamenco, Canela de San Roque, sigue superando todas las expectativas de asistencia y de calidad artística. El salón de sesiones del Palacio de los Gobernadores se quedó pequeño en la noche del jueves para albergar al público que asistió al homenaje que se rindió al flamencólogo Agustín Delgado y al cantaor Rafael Heredia Alboína, ambos ya fallecidos. La música la puso el hermano del primero, el cantaor Juan Delgado, quien de nuevo estuvo rotundo, como se titula el recital que presentaba. El acto comenzó con una introducción a cargo del alcalde Juan Carlos Ruiz Bois, de Antonio Martínez, de la peña flamencalinense y del flamencólogo sanroqueño Juan Macías Tirado. El primer edil comenzó destacando el éxito de público que está teniendo esta edición de la Bienal Canela de San Roque. En cuanto a Agustín Delgado, recordó el primer edil su compromiso con la difusión del flamenco a través de la radio con programas emitidos por Canal San Roque como Compás Flamenco y Abanico de Coplas, en los que trabajó sin ningún ánimo de lucro y solamente por su pasión por el flamenco y por dar a conocer a jóvenes valores. En cuanto a Rafael Heredia, reconoció que aunque lo conocía de su barriada, Puente Mayorga, y por su trabajo en los planes de empleo, no sabía de su rico pasado como cantaor. Años durante los que llevó el nombre de San Roque por muchos tablaos de España y del extranjero. Agustín Delgado, que lo he tenido durante muchos años en los pasillos de multimedia, con ese programa de radio que lo mantuvo yo creo que con mayor vida hasta los últimos días, que tenía ese compromiso de estar con ese compás flamenco, con ese abanico de coplas, que lo mantenía yo creo que durante más años en vida y que no quiso falta nunca. Un compromiso sin retribuciones, un compromiso altruista en el que no había ningún ánimo de lucro y donde únicamente le movía la pasión, la pasión por el flamenco y la pasión por las jóvenes promesas, por dar oportunidades a pequeñas y a jóvenes y a mujeres que tenían la oportunidad, tanto en el mundo de la copla como sobre todo en el flamenco, de participar en ese programa de radio. No solo estuvo con multimedia, estuvo muchos años antes con Radio Alameda y ya se le escuchaba y luego profundizando he visto que visito también la SER, Radio Nacional, en definitiva un flamencólogo local, un apasionado del flamenco, cantado también y que además tuvo la fortuna de compartir el servicio militar, la antigua Mili, con quien homenajeamos en esta Bienal de Flamenco Canela de San Roque. Mi gratitud por todo el trabajo que ha realizado a lo largo de su historia y hoy estamos aquí también presentando ese homenaje a Agustín Delgado. Igual que no conocía la vinculación, la proximidad y la cercanía que tenía Rafael Heredia, con el que incluso compartí algunos meses de trabajo en algunos planes de empleo, en los planes de shock, en Andel, y que sí que lo veía mayormente de vecino de la barriada de Puente Mayorga, donde pasaba muchos veranos, donde lo veía pues prácticamente como un vecino más, conocido y saludado hoy por su nombre a su mujer, a Paqui Aldana, pero me sonaba y la veía una persona muy familiar y muy cercana. Un afamado cantador flamenco que ha llevado el nombre de San Roque por muchos tablados y creo que también merecedor de este homenaje que hoy se hace en esta segunda edición de la Bienal de Flamenco Canela de San Roque. Luego tomó la palabra Antonio Martínez, quien habló sobre Agustín Delgado. Agradeció al fundador de la Peña Linense que en esta Bienal se apueste por el flamenco del puro y contó con sus vivencias con Delgado en un programa de radio. Además de la pasión por Fernando Terremoto y por el cante de Juan Delgado, ambos compartían una gran amistad, por lo que finalizó su intervención visiblemente emocionado. Seguidamente tomó la palabra Juan Macías Tirado, quien contó varios de los datos que había averiguado en sus charlas con Rafael Heredia Alboína en los años 90. Tras las semblanzas de los homenajeados, se procedió a la entrega de sendos pergaminos a los familiares de ambos, a cargo del alcalde y de la teniente de alcalde delegada de Cultura. Luego habló de nuevo Antonio Martínez, quien hizo una sentida introducción a la actuación de Juan Delgado. Este, por su parte, tomó brevemente la palabra para dedicar la velada a su hermano y a Canela de San Roque, de quien dijo que era admirable por su arte y por su capacidad vocal. Finalmente tuvo lugar el recital en sí, en el que Juan Delgado estuvo acompañado por un magistral, Antonio Carrión, a la guitarra. Presentaba su espectáculo rotundo y así fueron los cantes que desgranó, en los que demostró su calidad más que contrastada, su entrega y pasión, ante un público formado por numerosísimos familiares y amigos. Al día siguiente, es decir, el jueves por la noche, de nuevo se volvió a llenar el Salón de Actos del Palacio de los Gobernadores para escuchar el recital flamenco de entrada gratuita a cargo de la cantaora Gema Caballero, con el título Lo traigo andao. Ella, desde muy joven, empieza su afición por el flamenco en las academias de baile de su ciudad, que serán su primera escuela para el conocimiento del repertorio como cantaora, e interviene en distintos festivales y encuentros flamencos, compartiendo cartel con jóvenes artistas granadinos de su generación, como Estrella Morente o Marina Heredia. El sábado 13, de nuevo, un plato fuerte en el Teatro Juan Luis Galeardo. Se trató de Rocío Márquez, que presentó su espectáculo titulado Cantes de Luz, que es un recorrido por los cantes lumínicos que llevan años acompañándola. Un recital especial que la cantaora concibe para sí misma y en el que la acompañaron sus músicos de cabecera, Miguel Ángel Cortés a la guitarra, los mellis a los coros y palmas, y Agustín Díaz Sera a la percusión. La cantaora onubense, una de las grandes renovadoras del flamenco actual, logró una buena entrada y su potente y modulada voz no defraudó con su actuación en el Teatro Juan Luis Galeardo. Este concierto puso fin a la segunda semana de la segunda Bienal de Arte Flamenco Canela de San Roque. La tercera semana comenzará el jueves 18, cuando a las 8 de la tarde, en el Palacio de los Gobernadores, se presente el libro Donde habita la claridad, poesía flamenca, de Antonio Pérez Girón. A continuación, habrá un recital flamenco de entrada gratuita, a cargo del cantaor Juan Pinilla. Pero además, ahora, la expectación se centra en el concierto estrella de esta segunda Bienal, en la actuación del jerezano José Mercé, que será en el Teatro Juan Luis Galeardo, el viernes 26, a partir de las 9 de la noche, y las entradas se venden a 20 y 12 euros en la plataforma giglon.com o en la taquilla del teatro. ¡Gracias! ¡Gracias!